Estamos haciéndole seguimiento a través de la Secretaría de Obras Públicas con el ingeniero Mérida del plan de pavimentación. Este es un compromiso, muchos años de lucha, muchos años de peregrinación para que se llegue al plan de pavimentación. A través de la gestión Jenny Fernández se ha visto que el cronograma se tiene que ejecutar. A veces hay que comprender un poco por la inclemencia del tiempo que se puede paralizar, pero más allá de eso estamos para seguir haciendo la fiscalización respectiva a las empresas para que cumplan la calidad de los días y fechas programadas que tienen para terminar esta ejecución de obra de pavimentación. Vamos a seguir velando para poder más adelante hacer unos planes agresivos de pavimentación en todo el Distrito Municipal Nº 8 para la gestión 2025, pero tenemos que seguir viendo y cumpliendo la cabalidad a través de la fiscalía que se ejecuten las licitaciones y los contratos a través de estas empresas que tienen que hacer la pavimentación en cada una de las avenidas, las calles y las radiales desde el Distrito Municipal Nº 8. Tenemos 35.47 kilómetros en el distrito, con una inversión de más de 113 millones de bolivianos que se está beneficiando el Distrito Nº 8. Tenemos ahora un vaciado de 220 metros lineales, de un total de 320. Más o menos tenemos un porcentaje de 66% que vamos a vaciar hoy día. Entonces, la verdad, es un orgullo estar ahora con todos los vecinos, con los presidentes y dándole esta satisfacción que nuestro alcalde Johnny Fernández se comprometió y cumple.